Los hijos acaban durmiendo en el suelo. Va a ser genial llevarnos la cama de aire Restform, ya que así siempre tendremos sitio para dormir sin que nadie tenga que hacerlo en el suelo. Llama ahora y consigue tu cama Restform por tan solo 150 euros, o bien la cama Restform individual por solo 119 euros. Ya no tendrás que pagar cientos, incluso miles de euros en hoteles caros o en camas normales. La cama de aire Restform tiene una altura comparable a la de una cama normal y te proporciona la misma comodidad. Además, es sumamente práctica porque la puedes desinflar, enrollar y guardar en cuestión de segundos, con lo que ganarás mucho espacio. Tendrás todas las ventajas por tan solo 150 euros. También recibirás la exclusiva bolsa Restform, que permite guardar con mayor facilidad la cama en el armario o llevártela de viaje. Es tuya completamente gratis si llamas ahora mismo. Además, si eres titular de la tarjeta de compra del corte inglés, podrás pagarlo en 3,2 plazos de 50 euros sin intereses. ¡Consúltanos! No esperes más y ofrece a tus invitados un descanso completo con la cama de aire Restform. Llama ya al número que aparece en pantalla. La cama de aire Restform consigue combinar la comodidad de camas normales mucho más caras con sus prácticas e inigualables ventajas. No tienes más que apretar y descansar. En 4 minutos, tú o tus invitados podréis dormir con la máxima comodidad. Es increíblemente fácil de inflar, desinflar, doblar y guardar. Y además, con solo apretar una vez la válvula, podrás controlar la dureza de la cama. Restform tiene la misma altura que cualquier cama normal. Así que si vienen amigos o familiares, no hace falta preocuparse porque duerman en el suelo, en un estrecho sofá o en un incómodo sofá cama. Está a la altura de una cama normal. Tus invitados se sentirán como si fueran unos auténticos reyes y tú quedarás como todo un señor. Estoy orgullosa de ser una buena anfitriona, pero no tanto cuando los invitados tienen que dormir en el sofá. Cuando nos dimos cuenta de que estaban realmente cómodos en la cama Restform, dejé de sentirme mal porque sabía que dormían cómodamente. Y ahora vamos a volver a recordar nuevamente todas las ventajas que tiene la cama de aire Restform. La cama Restform está a la altura de una cama normal, a diferencia de otros colchones de aire tan finos que hacen que uno esté prácticamente en el suelo. Unos amigos nos invitaron a su casa y nos hicieron dormir en uno de esos colchones de aire de una sola capa, que parecía cómodo, hasta que me senté y me di contra el suelo. Fue un buen golpe. Supongo que para que esas camas sean cómodas el peso debe estar bien distribuido, pero en la cama de aire Restform eso no es un problema, ya que está a la altura de una cama normal, es perfecta. Es realmente fácil de hinchar. No hay más que apretar este botón y en unos 4 minutos tus invitados podrán disfrutar de un descanso completo. Toda la cama se infla a través de una sola válvula. Apretar y descansar es fácil. La cama Restform ha sido diseñada para adaptarse a las necesidades personales de sus invitados. Puedes ajustar su dureza fácilmente en solo cuestión de segundos. Lo único que tienes que hacer es coger la válvula y apretar, e incluso lo puedes hacer mientras estás tumbado en la cama. Es muy cómodo. Hace poco vino a visitarme una amiga de fuera de la ciudad. Fue una visita repentina y no tuvieron tiempo para encontrar un hotel. Antes no habría tenido sitio para acomodarlos. Ahora tengo la cama de aire Restform. Es tan práctica que puedo acomodar a cualquiera que venga a verme en el último momento. He realizado muchas reformas en casa. Y no podía usar mis habitaciones, pero he podido instalar la cama de aire Restform en un lado del comedor. Y después de dormir bien, volver a desinflarla. Y es como si la cama nunca hubiese estado allí. Muchas veces, cuando vamos a casa de algún pariente, no hay bastantes camas. Y mis hijos acaban durmiendo en el suelo. Va a ser genial llevarnos la cama de aire Restform, ya que así siempre tendremos sitio para dormir sin que nadie tenga que hacerlo en el suelo. Y es genial para dos personas que duermen juntas, o aunque una persona quiera dormir y la otra leer, ver la televisión, o incluso... Narbolteretas. La cama de aire Restform ha sido diseñada para que una persona no moleste a la otra. Y la mejor ventaja de todas es el precio. No encontrarás una cama de una calidad tan buena y con estas características en ningún otro sitio a este precio, solo en esta oferta especial de televisión. Me temo que ha llegado la hora de despedirnos. Ha sido un placer estar aquí y creemos sinceramente que la cama de aire Restform te proporcionará a ti y a tus amigos y a tus familiares años y años de agradables y placenteros sueños. Ya no tendrás que preocuparte por la comodidad de tus invitados. Ya no tendrán que volver a dormir en el suelo, en un sofá estrecho o en un incómodo sofá cama. La cama de aire Restform solucionará todos tus problemas. Seguro que adorarás esta cama y tus invitados te adorarán a ti. He aquí tu última oportunidad de hacer tu pedido y gracias por estar ahí con nosotros. ¿Obligas a tus amigos y familiares a dormir en sofás estrechos, en sofás cama que destrozan la espalda o en colchones de aire que os dejan literalmente en el suelo? ¡Eso puede cambiar! Ahora les puedes elevar a un nuevo mundo de lujo y comodidad gracias a la cama Restform. Con solo apretar un botón, la cama de aire Restform se levanta del suelo en solo 4 minutos. Ya no tendrás que preocuparte más por las visitas sorpresa. Aprieta y descansa. Y además en cuestión de segundos puedes desinflar la cama, enrollarla, meterla en su bolsa y guardarla cómodamente en el armario. Mira todo el espacio que has ganado. La cama Restform es un sueño hecho realidad. No encontrarás nada mejor para dormir en casa de tus familiares, en el jardín, en campings o en escapadas de fin de semana. Y es perfecta para apartamentos pequeños, pisos de estudiantes o bien como cama extra en casa. La cama Restform cuenta con un sistema especial de refuerzo del núcleo de aire que hace que la cama se adapte a los contornos del cuerpo, por lo que proporciona a la espalda y a la columna vertebral el apoyo que necesitan. Y puedes ajustar su dureza con solo apretar una válvula. Y aún hay más. Tus invitados dormirán sobre una superficie elegante y aterciopelada, no sobre una cama resbaladiza e incómoda con la superficie de plástico. Tendrán la impresión de estar durmiendo en una nube y se levantarán relajados y animados. La cama de aire Restform es firme y duradera. Puede soportar sin problemas el peso de personas de cualquier complexión. Y gracias a la distribución homogénea del aire, no se tambalea lo más mínimo. Además, la cama Restform ha sido diseñada con un estabilizador exclusivo en los cuatro lados. Esa estabilidad extraordinaria, en combinación con una superficie más ancha para dormir, implica que podrás leer, ver la televisión o dar volteretas sin molestar a tu pareja. Y se ha diseñado expresamente para dejar espacio de sobra para sábanas, mantas y colchas. Puedes descansar tranquilo, la ropa de cama no se moverá. Llama ahora y consigue tu cama Restform por tan solo 150 euros, o bien la cama Restform individual por solo 119 euros. Ya no tendrás que pagar cientos, incluso miles de euros en hoteles caros o en camas normales. La cama de aire Restform tiene una altura comparable a la de una cama normal y te proporciona la misma comodidad. Además, es sumamente práctica porque la puedes desinflar, enrollar y guardar en cuestión de segundos, con lo que ganarás mucho espacio. Tendrás todas las ventajas por tan solo 150 euros. También recibirás la exclusiva bolsa Restform, que permite guardar con mayor facilidad la cama en el armario o llevártela de viaje. Es tuya completamente gratis si llamas ahora mismo. Además, si eres titular de la tarjeta de compra del Corte Inglés, podrás pagarlo en 3,2 plazos de 50 euros sin intereses. ¡Consúltanos! No esperes más y ofrece a tus invitados un descanso completo con la cama de aire Restform. Llama ya al número que aparece en pantalla. Puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Los tomates asesinos se comen Francia. Puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con tarjeta de crédito o con tarjeta de crédito. Basada en una sinopsis de la contraportada de una copia de un libro de bolsillo de El Hombre de la Máscara de Hierro. La música costó mucho dinero. Director de fotografía Kevin quería que se viera así Morrissey. Esta película fue rodada enteramente en exteriores en Francia, excepto las partes rodadas en otros lugares. Por favor rebobinen esta película después de verla. La música costó mucho dinero. Por el delito de insurrección contra la República de Francia y de acuerdo con el veredicto del pueblo, el prisionero es condenado a muerte. Traed al extranjero que está prisionero. ¡No! ¡No! Alcaide, hemos traído al extranjero prisionero ¿Cómo nos ordenó? El profesor Mortimer Gangrín, cerebro director de los tomates, azote de la sociedad civilizada Debe ser puesto en libertad inmediatamente Debe haber algún error, Alcaide Es el hombre más peligroso del mundo ¡Silencio! Esas son mis órdenes y atreve a desobedecer ¡Usted no es el Alcaide! ¡No se le puede llevar a ningún sexo! ¡Arriba! 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 ¡Vámonos! ¡Amigos! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¿Para una escapada de globo, señor? ¿Pizza de arándanos? Con jalapeños ¡Más rápido soltan! ¡Vale! ¡Cortad las bombas! ¡Hurra! ¡Sí, me siento mataros! Igor, mis tomates están maduros para la revolución. Tengo aquí el secreto de la dominación del mundo. Les someteré a un reinado de terror que nunca olvidarán. Esto que hago es con diferencia la cosa más cruel que he hecho nunca. Pero así es el espectáculo. ¡Igor, al castillo! ¡Claro, profesor! Francia con cinco francos al mes. Están equipados con un chorro de agua potable en el baño. Vale, veamos. Dos francos y... Media chocolatina. Esto tiene que durarme otra semana. ¿De qué me preocupo? Tengo 22 años. Estoy viajando por Francia. La vida es bella. ¿A quién quiero engañar? Michael J. Fox es una estrella importante y yo estoy haciendo una película de Tomates Asesinos, parte cuarta. ¿De qué me preocupo? Estoy haciendo... Hago una película. Estoy rodando en Francia. Me llevo un tanto de la explotación. Es mejor que el café teatro. ¡Eh! ¡La vida es bella! ¡Eso ha sido muy bello! ¿Eres real? ¿O es un subidón de chocolatina? Francamente, querido, eso no me importa. ¿Quién eres tú? Una preciosa campesina francesa. ¿Quién eres tú? ¿Yo? Yo soy... una estrella de cine americano. ¡Me encantan las películas americanas! ¿Quién eres tú? Michael J. Fox. ¡Oh, Michael! Esto promete. ¡Espere a verlo, profesor! ¡Es imponente! ¡Tengo planes, planes! ¡Quedará como nuevo! ¿Dónde está el castillo sobre el que has estado balbuceando? ¿Llamas a eso un castillo, Ario Ignoramus? No, profesor Gangrín. Eso es un cobertizo de herramientas. ¡Ese es el castillo! Está un poco deteriorado. Pero haré que lo pinten. En color pastel. Tiendas, almacenes, especializados, bares. En aquella torre, un restaurante giratorio. Y en este foso, la granja de caimanes de Igor. Y algún día, apartamentos de tiempo compartido. ¿Qué le parece, profesor? Buen escandite, ¿eh? Esto es increíble. Gracias. Todo esto con mi paga de discapacidad mental. Bienvenidos al castillo-museo muy grande de Igor. Este es lo mejor, profesor. Reconcarán de todo. Me gustamos. Acérquense, vamos. ¿Qué? Han pagado una enorme cantidad de dinero para poder hacer el gran tour, súper de lujo. Llevamos diez. Solo nos quedan trescientas treinta y dos salas por ver. ¿Alguna de ellas es un baño? Acérquense, amigos. El tour del castillo muy grande de Igor. ¡Es una mina de oro! Se supone que es un escondite. ¡Un escondite secreto! ¡Seré el admirar de los locos en todas partes! Tranquilo. Sígame. Encontrarás un escondite un museo muy grande de Igor, lleno de tecnología de vanguardia en audioanimatronics. Y ejemplos fascinantes de acontecimientos históricos genuinos. ¡Juana de Arco! Espero que disfruten de su estancia en el castillo muy grande de Igor. Un verdadero tesoro escondido de cosas muy bonitas. Antes de irse, por favor, pregunten sobre nuestro nuevo programa de apartamentos de tiempo compartido. ¡Aquí está, profesor! ¡Todo lo que pilló! ¡Es perfecto! ¡Fantástico! ¡Y lo has decorado, bonito toque! Igor, cogí este tomo en la biblioteca de la prisión. Escucha. La profecía de Nicodemus. Cuando las calles de París se tiñan de rojo brillante, no fluirán las aguas de la vida. Estarán frías y muertas. Los cielos celestes se volverán negros como la noche cerrada, cuando una virgen llorosa mantenga vigilado el inframundo. Cuando estas cuatro extrañas cosas ocurran a la vez, el verdadero rey de Francia volverá con el sol. Francia será restablecida en su antigua gloria. Y esto, buenos señores, es el fin de nuestra historia. Fin. ¡Eh, eh! ¡Quitad eso! ¡Basta! La película está empezando. El rey de Francia volverá. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Observa. Al futuro rey de Francia. ¡Oh, profesor! Soy... ¡Soy yo! ¡Sí! ¡Tú! ¡Ja, ja, ja, ja! Piensa en ello. Es increíble. Es inaudito. Aterrador, pero cierto. ¡Cierto! ¡Ja, ja, ja, ja! Contigo en el trono de Francia tendré los medios para lanzar a mis tomates asesinos sobre la humanidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quiero la hamburguesa con doble de queso! La comida. Excelente. ¿Quién ha cogido mis patatas? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aún me lleves 377 cada dos! ¡Claro! ¡Lo he pagado yo! ¡Ja, ja, 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 ja! Necesita pecho. ¡Ja, ja, 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 ja! No es nada personal. Profesor, estos sucesos están muy lejanos. Calles rojas, ríos que no fluyen, cielos negros, inframundos... ¿por qué piensa que ocurrirá todo esto? No te preocupes por eso. Déjanoslo a nosotros. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira! ¡Es un tomate! Por todos los santos. ¿Wee? ¿Cómo que oui? Lo que hay aquí es un fallo de comunicación. Pues no lo sé, pero no se saluda un tomate. ¿Por qué lo haces? En Francia no discriminamos a las hortalizas inofensivas. Los tomates son bienvenidos. No me malinterpretes. Algunos de mis mejores amigos son tomates, pero es que los tomates asesinos son peligrosos. Punto. En Francia llamamos a los tomates manzanas del amor. Y amor es algo que los franceses conocemos. No, digo, sí, claro. Luis, este puede ser el comienzo de una hermosa amistad. Michael. ¿Perdón? Mi nombre, Michael. Me has llamado Luis. Sí, lo sé. Mira, ¿no es hermoso? Sí, claro, tu inglés es muy bueno. Merci. Aprendí viendo películas americanas románticas como Casa Blanca, Luke Manofría, Los Siete Magníficos. ¿Has visto Chinatown? Es mi favorita. ¿Chinatown? ¡Mi hermana, mi hija, mi hermana, mi hija! ¡Loco! ¡Mi hermana y mi hija! Sí, la has visto. Pero tengo una pregunta. ¿Por qué los americanos esperáis hasta la mitad de la película para enamoraros perdidamente? ¿Por qué no a primera vista? Estúpidos americanos. ¿Por qué no a la mitad de la película para enamoraros? ¡Muchas, mi hija! 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 Es muy bonito, es realmente muy dulce y es genial. Vendido viene raíces reales, donde la casa de un hombre es su castillo. ¿Qué estás haciendo con esa cosa, jefe? No es un tomate asesino, no tiene ningún diente. Observa, chicos. Observa. ¡Agujas! ¡Apartaos! ¡Yo he creado! ¡Vaya! ¡Has creado un desastre! ¡Eso es lo que has creado! ¡Ya repico! No encuentro el gen mutante. Vuelcala. Un ingrediente que me impide el éxito total. Lo creé una vez, pero por accidente. Cuando hice... Cuando hice... Esa asquerosa bola de pelo no nos va a detener esta vez, ¿verdad, jefe? ¡Soltán! Debes encontrar a Tepe. Ese traidor bien intencionado tiene la llave de nuestro éxito. ¡Tepe! ¡Tepe! ¡Te desacreditaré y te destruiré! ¡Ya! Y conquistaré el mundo por añadidura. ¡Oh! ¡Volad, mis bellezas! ¡Volad! ¡Encontrad a Tomate Peludo el mutante colorado! ¡Nosotros no volamos! ¡Rebotamos! ¡Es una forma de hablar imbécil largo! ¡Fuera de aquí! ¡Ya! ¡Hgelera de ahí! ¡Oy! ¡Helera de aquí! Mi madre también se llama María Mi padre es François, pero todos le llaman Frenchi Me gustaría... Leños falsos La electricidad lo ha cambiado todo No, 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 no podría, por favor, yo lo intentaré Buena pinta Caracoles, ¿te gustan? Susi de caracoles Nouvelle Cuisine ¡Bombi-Bomb! ¡El prisionero! ¡El que escapó! Bonsoir ¿No es el prisionero escapado? ¡Es François! ¡Marie! ¡Tu galán está aquí! ¿Galán? Marie, no sabía que tenías galán, digo, novio Oh, Marie, qué bella eres Esa es mi hermana También se llama Marie Ahora sabes la verdad Estoy tan avergonzada No seas tonta No seas tonta No tienes por qué avergonzarte Solo porque tu hermana es... ¡Es preciosa! ¡Corre! ¡Ve detrás! Todos lo hacen Te mentí cuando te dije que era preciosa Esperaba que estuvieras ciego por la arena ¿A quién engaño? ¡Soy una bestia! No tengo aspecto de verdadera mujer francesa Te amo ¡No odio estos techos con vigas de madera! Como continuamente, pero no consigo engordar Estoy condenada a tener una cintura diminuta y un pequeño trasero Soy la persona más desgraciada de este mundo Sí, pero en la vida hay algo más que la mera belleza física Michael, eres tan bueno, tan considerado ¿Los americanos son tan sensibles como tú? Bueno, sí Por favor, llévame contigo ¿A París? ¿Tú y yo? Oui, te enseñaré los monumentos Por favor, beber vino, hablar, hacer manitas, hablar, compartir risas, hablar No lo sé, yo no hablo demasiado Haremos el amor de forma salvaje y apasionada bajo los molinos ¿Los molinos? Me encanta el café molido Sí, es lo mejor desde la electricidad Lo llamamos gasolina Solo somos campesinos franceses La gasolina no la conocemos Un americano rico como tú debe considerarnos muy pintorescos ¿Cómo es ser una gran estrella de cine? No es fácil Tenemos que leer guión tras guión hasta que consigues encontrar el adecuado Michael, mira esa gran cosa negra Eso debe ser París Esa, por supuesto, es una cosa grande, cuadrada y redonda Construida por alguien alguna vez para recordar algo El famoso banco que indica la izquierda Ese es un edificio grande y alto con muchas baratijas y cosas Está casi acabado Esta es la tumba de Napoleón Oh no, espera un momento Esto está en Egipto Tú nunca has estado en París, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Los bañistas? No, son las aguas de la vida Fuente de las aguas de la vida Debes pensar que soy una campesina flaca y estúpida No, no, claro que no Eres la clase de chica que uno podría... Uno podría... Sí Oye, ¿qué es este sitio? Es una famosa atracción de París Es una recreación de unos auténticos almacenes americanos Genial, justo lo que he venido a ver a Francia Otros grandes almacenes No, no otros grandes almacenes Sino una réplica auténtica del magnífico Horton Plaza 151 tiendas especializadas y restaurantes Para su comodidad al comprar ¡Oyme! ¡Oyme! ¡Michael, mira! ¡Michael, mira! La piedra en el zapato La piedra en el zapato ¡Oyme! ¡Oyme! ¡Madames et messieurs! De acuerdo con la leyenda Aquella que dé cinco pasos con el zapato mágico Es la verdadera reina de Francia Es aún más delgada que yo ¡Birria de tía! Un quasimodo cualquiera ¡Va a conseguirlo! ¡Sigue, Mari! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vete de aquí, Pimpollo! ¿Qué ocurre? Es la maldición de mi país Nuestra revolución fue un gran error Ahora no tenemos rey Ni realeza Ni Charles Ni Dee Ni Fergie Ni Estefanía Ni Kennedy Pero algún día Algún día eso cambiará Francia será de nuevo muy famosa Tendremos nuestra propia asquerosa prensa amarilla Nuestros sórdidos escándalos propios ¡Vive la France! ¡Michael! ¡Mira! Solo esta noche El concierto de tomates de TP A beneficio de la Fundación por la Hermandad de Humanos y Verduras ¡Vaya! ¡El Tomate Peludo! ¡Mi estrella de rock favorita! ¡Es mejor que Jerry Lewis! Al viejo TP le ha ido bastante bien Hace siglos que no le he visto ¿Conoces a Tomate Peludo? Sí, claro TP y yo fuimos a la universidad juntos Por favor, Michael Llévame al Louvre esta noche Me encantaría ver el concierto y conocerle Por ti, pequeña Lo que sea ¡Genial! Necesito un vestido ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi amor! ¡Ven el cuarenta y tres! ¡Este es! ¡Perdón! Damas y caballeros El Louvre se enorgullece de presentar A la superestrella del rock and roll más sensible A ese adorable liberal ¡Tomate Peludo! Up with tomatoes And up with people too You know and I know It's the right thing to do We should learn from children The proper way to play Then together we can have a really nice day No hate, no war No ethnic strife In the age of Aquarius It's a garden of life Come on men and woe persons Join this uplifting ballad Cause we're all important parts Of life's tasty salad We are the world We are the seedlings Our hope and our faith Have no ceilings Black and white Red and green Together as one We get love from the earth And strength from the sun Bravo C'est magnifique T.P. es una inspiración para hombres y verduras de todo el mundo T.P. volverá después de un corto descanso Entre bastidores del Louvre Los estás dejando muertos Los estás mutilando ¿Tenés un pase de prensa para meter la cámara aquí? Oh, un argumental Los estás durmando Ahogando Cociendo en aceite Ten razón, nena Los estás cortando en pedacitos diminutos y chiquititos Y sus tripas les cuelgan por fuera Abre la puerta ¿Quieres marir? T.P., Madonna y tú ¿Estáis juntos, no? ¿Quién es Madonna? ¿Quién es? Su cueble Es Santa Claus Ho, ho, ho Eso Ho, ho, ho Santa, chaval Estamos ocupados El concierto de juguetes es dentro de seis meses ¿Verdad, tío? Bueno En ese caso dejaremos estas pequeñas chucherías aquí Nunca volverás a trabajar en el espectáculo Terminarás encontrándote en una ensalada César Compran recuerdos de T.P., patatas fritas Compren su pastel de manzana Comprenlo mientras está caliente Escuchemos de nuevo a T.P. Violetas are blue and tomatoes are red Violets are blue and tomatoes are red Will stop us for a peak and knock those blue heads Mi nombre es B.F.T. y I'm red and I'm rad I'm the funky French culture, I'm sick and I'm mad Enough of these gigs now, listen you frogs Your rights for the pigs and your fruits for the dogs Step in the structure, that'd be a plan Tomatoes forever, down with the man Au revoir Renoir, this Vincent can go Say goodbye, adieu to Michelangelo Algo van muy mal aquí Michael, ¿qué ocurre? Conozco a Tepe, he ido de fiesta con Tepe Y puedo aseguraros que este no es Tepe ¡Un momento! ¡Escuchadme! ¡Este no es Tepe! ¡Marí, salgamos de aquí! ¡Michael! ¡Michael! ¡Coged al amante de los tomates! ¡Matadse al amante de los tomates! ¡Amante de los tomates! ¡Matadle! ¡Pateadle la cabeza! ¡Haced lo que sea! ¡Pateadle la cabeza! ¡Haced lo que sea! ¡Pero coger al amante de los tomates! ¡Lutadle! ¡Pateadle la cabeza! ¡Los hígados! ¡El comodillo! ¿Cómo te sientes, bola de pelo? No vais a salir impunes Ni peludo amigo, volvemos a encontrarnos Por primera vez que recuerde, es un placer verte Será más rano el tío, qué guarro Disculpe, ¿esta es la tienda de regalos del castillo? Tercera puerta por el pasillo, venta especial de lodo hoy ¡Largo de aquí! ¡Muévanse! Ayúdeme, abuela, venga aquí, bueno Y ahora llegamos a la parte divertida de nuestro programa ¡Igor! ¡Tira! 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 ¿Qué tiro? ¿La melota? ¿El disco? ¡El cortacéspedencho! ¡Tirad el botón! ¡Digo, apriétalo! Debo ser alérgico a esta bola de pelo pocha ¡Sí! 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 Gracias por tu generosa donación Esto significa mucho para mí ¡Igor! Acompaña a nuestro invitado al ático Podría necesitarle más tarde No tenemos ático, señor Solo una torre muy alta con barrotes en las ventanas Pues eso tendrá que servir ¡Es que tengo que ser literal! Las calles se tiñen de rojo, dice la profecía Lo harán antes de que puedas decir ¡Tomate sorpresa! ¡Sí! ¡Toma, toma y toma! ¡Motad a los amantes de los tomates! ¡Qué cerca estuvo! Te dije que los tomates podían ser peligrosos También dijiste que ese no era Tepe Sí, pero todo el mundo enloqueció Fue el impostor el que empezó eso ¡Hay que rescatar a Tepe! ¡Explicad lo que ocurrió! ¡Si no! Si no vais a tener otra revolución francesa en las manos La variedad jardinera Está bien, me pringaré ¿Dónde estamos? En el barrio Tomate La zona más brutal y peligrosa de París Si han raptado a Tepe Tal vez lo trajeron aquí ¿Has dicho peligrosa? Tepe y yo no somos exactamente lo que llamo íntimos De hecho, es una relación casual Un americano valiente y guapo como tú No tendrá miedo ¿Miedo? ¡Mua! No tengo miedo Bien, vamos Solo soy precavido Prudente Cuidadoso Son buenas palabras Petrificado es a Tepe Tienen un aspecto cruel Ahora han llegado a un estado de intensa furia Que es fácil que explote en cualquier momento Michael, por aquí Este es un café francés de verduras muy famoso ¿Y dos pajitas más? Quizá ella sepa algo Os atenderé en un momento ¡Vosotras frutas fuera de aquí! ¡Este no es esa clase de sitio! ¡Ale, ale! ¡Oh, mamá! ¡Mamá, qué tío! Bonjour, madame Bonjour, monsieur Bienvenidos al beso Francés ¿Qué os apetece? ¿La especialidad de la casa? Eh, puede que hayas oído lo del alboroto de esta noche en el Louvre Uy, ¿y qué parte? Raptaron al tomate peludo ¡No! Eso lo explica ¿Explica qué? Ahí detrás Sed discretos ¡Qué grosero es ese gordo! Le ha gustado mucho Se llama a sí mismo Zoltan ¡Eh, pequeña! ¿Qué pasa contigo? Es asqueroso Todos lo son ¡Me largo de aquí! Me ha dado un regalo navideño ¡Ja, ja, ja! Mirad qué cosa Un regalo barato Es pequeño ¡Mira! Este P Bueno, un disfraz Se habrá creído que es un abrigo de piel ¡Marrano! ¡Puerco! ¡Ay, me ha llamado puerco! ¡Ah! Me han invitado a su casa los muy cerdos Tour al castillo muy grande de Igor Muy barato Este enorme castillo me resulta bastante familiar Sí, se parece mucho al que hay enfrente de tu casa ¡Pues claro! Ahí es donde lo he visto Llamaré a un taxi ¡Taxi! ¡Taxi! Llévame contigo Yo soy Phil Portois Estoy loca por ti Te enseñaré los monumentos de París Un momento No voy a tragarme ese anzuelo otra vez Además, tengo novia Marie ¿Cómo sabías mi nombre? ¿No sabes que lo único mejor que una chica francesa Son dos chicas francesas Menacha y Troyes Menacha y Troyes Creí que era cuando usabas las dos manos ¡Ay, mío! ¡Ah! ¡Estrenche! ¡Ah! Michael, esta es una gran idea Nuestros disfraces son mejores que los de los demás Sí Somos la alegría de la fiesta Intenta no atraer mucho la atención, ¿vale? ¡Ah! 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 Con esta hermosa ciudad ¡Guau! ¡Ah! 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 ¿Ves eso? Creo que es la entrada principal. Vamos. Sí. Piensa, ¿dónde esconderían ATP? No lo sé, ¿en el garaje? No, este es un castillo y no tiene garaje. ¿En el recibidor? No. ¿La sala de estar? ¿La cocina? ¿La mazmorra? ¿La mazmorra? Por supuesto. ¡En marcha todos! ¡Vamos! Señora Rubaker, no se apoye en esa barandilla. Tenemos que mantener el horario. Solo quedan 246 salas más, ¿de acuerdo? Pobrecillos. Gracias, señor. Ahora no podemos hacer nada por ellos. Busquemos la mazmorra. Tepé. ¡Tepé! ¡Tepé! ¿Estás aquí? ¿Qué es este sitio? ¿Una clínica de adelgazamiento? ¡Michael! ¡Mira! Propiedad de la biblioteca de la prisión. Grave multa por apropiación. ¿Eso parece el sello real? Libros de la corona. Este es el libro original. La profecía de Nicodemus. Cuando las calles de París se tiñan de rojo brillante, no fluirán las aguas de la vida. Estarán frías y muertas. Los cielos celestes se volverán negros como la noche cerrada. Cuando una virgen llorosa mantenga vigilado el inframundo. Cuando estas cuatro extrañas cosas ocurran a la vez, el verdadero rey de Francia volverá con el sol. Francia será restablecida en su antigua gloria. Y esto, buenos señores, es el fin de nuestra historia. Fin. ¿Eh? ¿Quién ha apagado la luz? ¿Quieres dejarlo ya? Michael, si esta profecía se cumple, Francia está salvada. Tendremos otra vez rey. Marillo no tendría demasiadas esperanzas. Primero deben pasar muchas cosas raras. Además, hemos venido a buscar a Tepe. No hay tiempo para cuentos de hadas. Por cierto, ¿dónde estará ese pequeño tomate? El rey es tan fuerte. Tan guapo. Pero tienes razón. Los cuentos son para niños. Nos separaremos. Registra el ala este, yo la oeste y así ganaremos más espacio. Se parece mucho al tipo... ¡Nah! ¡Tepe! ¡Tepe! He mirado en todas partes. ¡Tepe! ¡Tepe! Visite la torre de los 900 escalones. ¡Novecientos escalones! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ve! 899, 899, 900 ¡Atención! ¡Atención! Michael J. Fox, por favor Que se presente en la mazmorra Michael J. Fox, por favor Que se presente en la mazmorra inmediatamente Gracias 899, 898, 897 Espero que sea importante Michael, mira Te conozco El globo Tú eres... Eres... Rey de Francia La monarquía está salvada No lo entiendes, este tío es... Muy certero con una bolsa de arena ¿No es verdad, chicos? Sí, sí ¡Resaca! Usted raptó a Tepe Está detrás de todo esto Muy cierto Y ahora, sin más adioses Es hora de decir au revoir Ah, Mari, lo has hecho bien ¿Mari? ¿Igor? ¿Cómo pudiste? Michael, no lo entiendes Gracias, monina Tu ayuda ha sido enormemente apreciada Acompaña a la dama al ático Igor Es rey Y aún no Pedazo de pollino Mueve tu culo real ¡Michael! ¿Qué has hecho con él? ¡Monstruo! Digamos que se ha ido en la... Página 43 Lee el guión Yo no tengo guión ¿Michael es asesinado en el sótano de la muerte? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ¡No! ¡Mezcla la ropa blanca con la de color! ¡Abridor del garaje! ¡Un momento! ¡Esto es un castillo! ¡Aquí no hay ningún garaje! ¡Estoy impresionado! ¡Estoy impresionado! ¡Michael es asesinado en el sótano de la muerte! ¡Muelo! ¡En la página 43! ¡No jodas! ¡No, Chuk! ¡Esta vez no! Me traen a Francia en carreta, me meten en una... Argumento agujereado por aquí ¿Puede hacer esto? ¡Estaré en mi caravana! María es tan guapa que cree que puede dominarme ¡Michael, mira! ¡Te enseñaré los monumentos! Típica mujer ¡Oh, claro! ¡Adelante! ¡Destruye tu vida! Pero recuerda esos labios de rubí y esos ojos esmeralda Enmascaran un cinismo pútrido, independiente y egocéntrico Una masa infecciosa, nauseabunda y podrida de decadencia En descomposición enterrada que conseguirá que... ¡Te has vuelto loco! ¿Qué? Entonces la trampa del suelo se abrió Y mi querido Michael cayó para morir Creyendo que traicioné nuestro amor No tengo nada por lo que vivir ¡Nada! ¿Te puede interesar mi autógrafo? Eres muy bueno Gracias Pero un autógrafo tuyo no puede devolverme a mi amor Además... Nunca se sabe Tú también estás desacreditado ¿Qué? Zoltán engañó a la gente para que creyera que destruiste el Louvre ¿Ya? Las mejores obras de Miguel Ángel y Leonardo Perdidas para siempre ¡Oh, Leonardo el ninja! No, las tortugas ninja no El otro Miguel Ángel y Leonardo La cuestión es que... Ninguno tenemos ya futuro Lo mismo da que nos pudramos aquí No, tranquilo Bien, chicos Escuchad La operación Tormenta de Tomates será a las 06 en punto de la mañana El objetivo de hoy Francia ¡Wii, wii! Atacaremos desde el norte y el este Desde Hong Kong, Guatemala, Australia Igor, ¿de dónde es este mapa? Es un mapa de los institutos americanos, señor Pues sí Siguiente Vale Atacaremos aquí En la famosa Línea McEnroe Los tomates atacan Amenaza roja Los tomates marchan hacia París Gangrin es un maldito ayudante Serán cerdos Únete al ejército Aprende ingeniería eléctrica, mecánica cuántica, biología molecular Y muere como un hombre Parece un plan Legión extranjera francesa Contra los bien atrincherados defensores de la libertad Querida Marí, basura subhumana Te escribo esta carta desde el frente Tu traición me rompió el corazón y minó mi espíritu Por consiguiente, he decidido morir como un hombre Lejos de la fascinación de las mujeres perversas Campo de minas Para cuando leas esto, yo, sin duda, estaré muerto Abrazando el silencioso sueño del abandonado Que tu miserable vida se llene de fracasos Con amor, Michael Llego hasta ustedes en directo Desde el elevado de mi cama De mi cama de ruedas Un beso de Ragnarol y de I ¿Qué? ¡Igor! ¿Cómo va eso? Genial, profesor Tres grupos más se han apuntado al tour para mañana ¡La guerra! ¡Tienes gachas blandas en lugar de cerebro! ¡Están comiendo mi micrófono! De acuerdo ¡No, no, no! ¿Voy a ser rey pronto? ¡Basta! ¡No pueden comerme! ¡Tengo un premio Pulitzer! ¡Tengo un contrato para el libro! ¡Leo los cárteres de mi familia! Querida María Basura subhumana ¡Es de Michael! ¡Está vivo! ¡Está vivo! No Va a suicidarse Debo encontrarle Decirle la verdad T.P. ¿Cómo podemos escapar? No he de... ¡Hola! ¡Bonjour! ¡Hola! ¡Tiene que ayudarnos! Yo soy María y él es T.P. Y nos ha raptado un profesor loco Que controla los tomates asesinos Y mi amor se va a suicidar A menos que lo encuentre Porque piensa que le he traicionado Y todos creen que T.P. Ha hecho la revolución Pero en realidad es un amigo De todas las personas En todo el mundo Y si no escapamos Francia será gobernado Por un guapo imbécil Y un puñado de pequeñas cosas redondas ¡Hola! T.P. Tú pasas entre los barrotes Está muy alto Ya sé que está muy alto Tiene una cuerda con mi vestido No, está demasiado alto Eres la última esperanza de Francia Busca, Michael Dale mi carta Ahora vuela Como un pájaro Mona, ¿por qué no hacéis la cuerda más larga? Lo siento Es una peli para todos los públicos No pude hacerla más larga Tienes una alba ni tardomingas Gracias 36 B de copa ¿Por qué? ¡Verónimo! ¡Viva la Francia! ¡Por los barros! ¡Por los bombes de Avignon! ¡Voulez-vous coucher conmigo? ¡No, no, 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 no! ¡Gas de mostaza! ¿Serán malvados? ¡Cuidado! ¡Vaya! Amigo, ¿estás bien? Gracias. Has salvado mi vida. No ha sido nada. ¡Igor! No, soy Luis, pero mis amigos me llaman Frenchy. Y tú, buen señor, eres un buen amigo. Pero sí, eres igual que... ¡Oh, cielos! ¡El rey! ¡Eres el rey! ¡La profecía de Nicodemus! ¡Tú eres el tipo que se supone que salvará a Francia! No sé nada de ninguna profecía. ¡Caray! ¡Están atacando! ¡No, no, no, no! ¡Tepé, ¿estás bien? ¡Sacré pie! ¡El tomate peludo! ¡El traidor! ¡No, Tepé, es un buen chico, fue un impostor el que destruyó el Louvre. ¡Tepé, te presento al rey! ¡Hola, rey! ¡Yo soy Frenchy! Escúchame, si tuviera ese libro... ¡Oh, vaya! Está en edición de bolsillo. ¡Es un bestseller! Aquí. Mira. Las calles se tiñen de rojo, las aguas no fluyen, el sol no brilla, la virgen llora, el rey vuelve. ¡Eres tú! Por eso me apellido decimoséptimo. ¿Qué? Es una carta. Mi amor. Yo no te traicioné. Fui engañada por gangrín. Estoy en la torre de los 900 escalones. Rescátame en cuanto te sea posible, para que podamos detener a los tomates asesinos, restaurar el trono y salvar a Francia. Con amor, Marie. Cristales sin cerrojos para visión nocturna. ¿Visión nocturna? Es mediodía. Sí, y exactamente. En una hora habrá un eclipse total de sol. La primera vez en Francia desde 1553. Podrían intentar un ataque sorpresa. Un momento. ¡Un momento! Los... Cielos celestes se volverán negros como la noche cerrada. Celeste significa azul. Cielos azules. El día en noche. El eclipse. Pues claro. La profecía va a tener lugar durante el eclipse. Debemos detener a gangrín. Si se cumple la profecía antes de detenerle, Igor se convertirá en el rey de Francia. ¿Igor no? ¿Igor? ¿Quién es Igor? Te lo explicaré camino del castillo. ¡Vamos! Sí, vamos, Toby. Pero bueno, ¿quién es un peluquero? ¡Perfecto! ¡Bonita, sencilla, el corazón! Creo que tengo una carrera en la media. ¿Y qué importan las carreras en las medias? Eso digo yo. En una hora, Francia será mía. Sí. Tú reclamarás el trono. Te rendirás ante Zoltán y Europa estará a mis pies. ¿No? Gran plan, campesino canalla. Será mejor darnos prisa. Las cosas están serias en el frente. Sí. Estamos usando recluta al borde. Nos están pisoteando. No te preocupes, Zoltán. No te preocupes. T.P. ha resuelto el problema por nosotros. ¿Recuerdas el gen mutante que le extrajimos? Ah, ah. Apartaos. Bueno, desde aquí. Ah, no te preocupes. Ah. Ah. ¡Gracias! ¡Cincuenta megatones, caray! ¡Vaya! Bueno, ¿qué pasa ahora? Sí, ¿qué pasa ahora? ¡Mirad! ¡Sí! ¡Lo he logrado! ¡He criado a tomate nuclear! ¡El primer tomate atómico del mundo! ¡Cincuenta megatones! ¡Igual a la fuerza destructiva de 5.000 tomates asesinos! ¡Sí! 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 ¡Mamma mía! ¡Es como una albóndiga! ¡Si lo es, a que sí! ¡Ah! 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 Bien, allí está la torre. ¡Cread una distracción! Yo iré a rescatar a Marie. ¿Alguna pregunta? ¿La capital de Idaho es Bisbar? No, la capital de Idaho es Boys. ¡En marcha! ¡Sí! ¡Oye, te humea el alero! ¡Cúbreme! Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, ciento veintiuno, ciento veintidós, ciento veintidós... Pero, Luis, es una emergencia. Tienes razón. ¡Esto es una emergencia! ¡Alto, bellacos! Igor, ¿dónde están tus credenciales de rey? ¡Ahí va! ¡En guardia, guapo tunante! ¡En guardia, guapo vergante! ¡Hala, a zurrarse! Primer asalto. ¡Vaya! ¡Por fin algo decente! ¡Esto es mejor que los estudios Universal! ¡Oh! ¡Y tan realista de más! ¡Ah, perdonen, señoras y señores! ¡Pasen a este bonito ejemplar de armario para escobas del siglo XVI! ¡Vale! ¡Juego de piernas! ¡Juego de piernas! ¡Tienes que usar la mano derecha! ¡Los jueces van a votar contra ti! ¡Tienes que atacar en este asalto! ¡No lo olvides! ¡Juego de piernas! ¡Juego de piernas! ¡Juego de piernas! ¡Bien! ¡Eso es! ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Eso es un McDoble! ¡Atrás! 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 ¡A positivar! ¡Corten! ¡Atrás! 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 Sois mi prisionero. Oye, jefe. Hay alguien subiendo las escaleras de la torre. Va a rescatar a la chica. No creo, Zaltán. No creo. 750, 751, 752. 753, 754, 755, 756. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jamás saldrás impune de esto. Aunque pongas a un impostor en el trono de Francia, ver mi rostro desenmascarará tu diabólico plan. ¿Has dicho desenmascarar? Oh, desafortunada lección de palabras, porque nadie va a volver a ver tu rostro otra vez. Adiós, dulce príncipe. O quien haya ido. Mi vida no significa nada. En este momento, mi valiente amigo americano os está acercando. Voy a dejar una pequeña sorpresa para tu amigo. Como has descubierto, es más fácil entrar en el castillo que salir. ¿Vipe? Que tomate nuclear salude a nuestro huésped en el recibidor. Zaltán, informa. Todo está listo, jefe. El eclipse total de sol dentro de 26 minutos. Hacia París. La profecía está a punto. Hasta nunca, cretino. Chao, nene. Diecisiete, dieciocho. ¿Patines? ¿Por qué tiene que haber patines? ¡Marie! ¡Marie! ¡Michael! ¡Sí! ¡Hola, cariño! Nunca creí que volvería a verte. No te desharás de mí tan fácilmente. ¿Entonces no me odias por lo que pasó? ¿Odiarte? ¿Qué? ¡Michael! Vamos, tenemos que detener a ese misógino misántropo. Me encanta esa manera de hablar. Sí. Tal vez Igor sea un aceptable rey. ¡No! Michael, pero no tenías prisa. ¿Dónde está Tepé? Está con Luis. ¿Quién es Luis? Te lo explicaré bajando. ¡Vamos! Vestíbulo, tienda de regalos. Mazmorra. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¡Mazmorra! ¡Lui! ¡No te preocupes! ¡Yo te salvaré, Luis! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Mazmorra! ¡Cumplente! ¡XUBEY! ¡ilya! Vamos, Tomate Peludo Debemos salvar Francia Por lo que Luis es el verdadero rey de Francia Debemos cumplir la profecía antes que ellos Antes del eclipse Esa es la historia Vaya, esta es la segunda historia más increíble que he oído nunca Esto no puede ir más deprisa Ten paciencia, debemos dar los pasos de uno en uno Perritos calientes Compren el genuino perrito caliente americano ¿Qué dirección tomaron? ¿Quién es? Un loco con bata blanca Un príncipe con medias azules Y algunas cosas redondas y rojas Podría ser más específico Luis, compremos un perrito caliente No tenemos tiempo para perritos calientes He hecho un amigo Dos perritos y unas patatas Patatas extranjeras o nacionales Nacionales, por supuesto Venga, vamos Vale, y yo conmigo ¡Vive la France! Si tú lo dices ¿Quién era ese hombre enmascarado? ¡Adelante, tomate peludo! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Parece un tomate gigante baboso y pasado de peso con una capa y una máscara ¡Es el fantomate de la ópera! ¡Atrás, hortaliza gigante! ¡Me han quemado! ¡Vay, que lanzo algo! ¿Pero qué? ¡Un arma! ¡Necesito un arma! ¡Vay! Pensaba en algo más parecido a un misil Patriot ¡Mira! Misil Patriot del siglo XIV No tocar Esa ha sido una diversión interesante Ahora llegamos a lo mejor de nuestro tour La Torre de los Novecientos Escalones ¡Novecientos Escalones! Ahora quiero que se fijen en este tapiz isabelino tan grande ¿Qué hay detrás de mí? A mi izquierda hay un sillón dorado Luis XIV Y esto es un tomate gigante echador de fuego ¿Un tomate gigante echador de fuego? ¡Se me ha acabado el carrete! ¡Está bueno! ¡Lo tengo! ¿Lo quieres? ¡Sí! ¡Genial! Está bien Le distraeré Y tú te vas de aquí ¡Michael! ¡Te darán una medalla por esto! ¡Póstuma! ¡Eso no serás tú! ¡Grrr! 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 ¡Manife! ¡Eres mi héroe! ¡Ve aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aún hay que encontrar a T.P. y detener a Gangrin! ¡No hay tiempo para esto! ¡Venga, vámonos! ¡Mierda! ¡Son mis mejores zapatos! ¡Genuinos cheroquis importados! ¡Olvídalos! Oíd, por casualidad no estaréis buscando al hombre de la máscara de hierro, ¿verdad? ¿Máscara de hierro? No, 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 no. Buscamos a una pequeña bola de pelo rojo. ¿Bola de pelo? Se fue por allí. Gracias. ¡Vamos! ¡Espérate que me dé de tres de en cuenta! Eh, discúlpeme. Mi nombre es Bon, James Bon. Esta es Brigitte Bardot. Estamos en misión secreta para el servicio secreto. Necesitamos su vehículo. ¡Que pasen un buen día! Yo creí que Sinconer era más alto. Ese era Roger Moore, bobo. Para mí, que os han tomado el pelo. ¡Hacia la gloria, mi peludo amigo! ¡Sí! ¡Los cielos del este se volverán negros como la noche cerrada! ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Ciudadanos de Francia! ¡Victoria o Vichisois! No puedo ir esto más deprisa. ¿Cambia la marcha o algo? ¡Hago todo lo que puedo! Bueno, esperad. Tenemos compañía. ¡Adelante, tomate peludo! ¡Catchu! ¡Enemigo a las seis en punto, Igor! ¡Date prisa con la pasta! ¡Sí! ¡Sáquémosles el jugo! ¡Va! ¡No puedo ver! ¡Mira por dónde vas, mi pequeño peludo! ¡Cuidado! 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 ¡Uy! ¡Luis! ¿Estás herido? Estoy bien. ¡Rápido! ¡Debemos avisar a la gente antes de que sea tarde! ¡Ay! ¡Estás hecho un desastre! Tienes razón. Estoy hecho un desastre. ¡Dame ese disfraz! ¡Súbditos! ¡Debemos luchar! ¡Súbditos! ¡Debemos ayudar! ¡Súbditos! ¡Debemos... ¡Un pueblo rudo! Calle ruda. Esto no puede ser. ¡Allí están! ¡Rápido! ¡Adelante, Igor! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡El destino nuestro destino! ¡Sí! ¡Está bien! ¡A la izquierda! ¡Basura gaya! ¿Quieres parar? ¡Es basura gala imbécil! ¡No puedes ganar! ¿No sabes que los vuelos siempre patean a los malos? ¿Quieres apostar? ¡Portar rendadito, Seymour! ¡Ya! ¡Marín, cuidado! ¡Perea, pelea! ¡Más cerca, imbécil teutónico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ai, ja, ja, ja! ¡Ai, ja, ja! ¡Ai, ja, ja, ja! Profesor, ¿cómo salimos de aquí? ¡A la derecha, idiota! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El tomate, salud! ¡Ai, ja, ja, ja! ¡Fastidielos, profesor! ¡Las calles de París se tiñen de rojo brillante! ¡La primera parte de la profecía se cumple! ¡Faltan tres! ¿Dónde han ido? No lo sé. ¡Oh, no! ¡Se nos acaba el tiempo! ¿A dónde podrían haber ido? A ver. Las calles se tiñen de rojo. Ya está. Cielos negros, idem. Las aguas no fluyen. ¿Qué significa? Las aguas de la vida. Las aguas de la vida. La fuente de la plaza se dirigían allí, ¿recuerdas? Van a intentar detener la fuente. ¡Vámonos! Fuente de las aguas de la vida. Gafas de sol, gafas de sol para el gran eclipse. Compren sus gafas. 50 francos. Gafas para usted y su mujer. No será necesario. ¿Seguro? No se lo pierda. No habrá otro igual en 300 años. Gracias de todos modos. Vale, como quiera. Gafas de sol, gafas de sol para el gran eclipse. ¿Por dónde? No lo sé. Pregúntale. Perdón, Moa. ¿Por dónde se va a las aguas de la vida? No estoy seguro, pero joroba. Creo que es por aquí. Gracias. Pueblo de Francia, escúchame. Soy el rey legítimo. Igor es un fraude. Más falso que el beso de Judas. ¿Quién está repicando en el Sena? Ni idea. ¡No! ¡Es... ¡Es... ¡Luis! ¡Eh, Luis! ¡Están en las aguas de la vida! ¡Vamos! ¡Hay que darse prisa! ¡Oh, vaya! ¡Qué velocidad tiene ese tipo! Podría ir a las olimpiadas. ¡Vamos! ¡Esperadme! No fluirán las aguas de la vida. Estarán frías y muertas. ¿Falta un minuto? Ven, ven. ¡Gafas de sol! ¡Gafas de sol! ¡Gafas de sol! Los cielos celestes se volverán negros como la noche cerrada cuando una virgen llorosa mantenga vigilado el inframundo. ¡Vaya, todo se hace realidad! Pero, profesor, ¿dónde encontramos una virgen llorosa? Cuando estas cuatro extrañas cosas ocurran a la vez, ¿el verdadero rey de Francia volverá con el sol? ¡Sí! ¿Eh? ¿Voy a ser rey? ¡Igor! ¡Impostor! ¡Pueblo de Francia! ¿Quién es este intruso insolente? ¡Este impostor! ¿Quién? ¡Soy el rey de Francia! ¡Yo soy el rey de Francia! ¡Mentioso! ¡Mentioso! ¡No puedes hacer eso! ¡Oh, Dios mío! ¡Tenemos reina! ¡Sí! ¡La reina! ¡Tenemos reina! ¡Reina! ¡Escúchame! ¡Una reina debe elegir a su rey! ¡Es que está escrito! ¡Pero yo no quiero un rey! ¡Quemadla! ¡Quemadla! ¡Mantadle la cabeza! ¡Pero quién soy yo para oponerme a la voluntad del pueblo! ¡Marí! ¡Debes elegir! ¡Sí! ¡Debes elegir! Perdona, Igor. No funcionó. ¡Hemos sido descubiertos! ¡Pido disculpas a todos! ¡Este es el auténtico rey! ¡Eh, John! ¡Es Johnny Waysmuller! ¡Igor! ¡Mi señor! ¡Vamos! 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 ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Rápido! 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 ¡Vamos chicos! ¡Se acabó la fiesta! ¡Me he hecho el monstruo! ¡Gracias! Viejo amigo, solo quedamos tú y yo Es mejor así No es mi tipo de todos modos, ¿verdad? No te va a dar No, a quién engaño Todavía hay mucha Europa que ver Guatemala está a la vuelta de la esquina Guatemala Adiós, Michael J. Fox Siempre te amaré Pero ahora Pertenezco a Francia Leales súbditos Hoy es un gran día para Francia Porque nada es más romántico Más conmovedor Más lucrativo Que una boda real Excepto que una reina Abdique del trono Por el plebello Al que ama ¡Michael! 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 ¡Marín! ¡Marín! ¡Animal! Tengo que ser sincero contigo No soy Michael J. Fox No soy una gran estrella de cine Soy más una estrella de cine Pero eso no importa Importa que te quiero Más de lo que ningún chico ha querido A una chica en una película Y... Bueno Si la cosa está entre yo Y el rey de Francia Es una elección difícil Tal vez no tan difícil Como crees Estranjero Escándalo real Lean toda la historia Lean toda la historia Escándalo real Y así todos vivieron felices Para siempre Vaya coñazo Borrad esas bobas sonrisas De la cara Idiotas Mientras veíais el final De esta estúpida película Hicimos una visita Al aparcamiento ¿Alguien quiere comprar Un cassette ligeramente usado? ¡Volveré! ¡Volveré! ¡Sí que lo haré! ¡Adiós! Fin Negación Los productores desean señalar Que Francia no tiene rey Y que no lo ha tenido Desde la revolución francesa De 1789 Guatemala está en América Central Australia es un continente Del hemisferio sur El Louvre ha prohibido Todos los conciertos de rock Y limita sus actividades culturales A exposiciones de cuadros Esculturas y esas cosas La Asociación Americana De Profesores de Historia Recomienda los siguientes libros A los niños Para que aprendan más Sobre Francia Los tomates de agosto Un cuento de dos vegetales Reyes y otros tíos muertos Que llevaban ropa de sisi ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora solo tardas unos 15 minutos en preparar.